Por más que lo he intentado, ya no quedan opciones Dios hará a tu lado, que Dios me perdone Me mento, lo malo se fue Eso brilla la isla, lo brillamos a tus viajes Ay amor, como tú yo nunca lo he encontrado Quieres que esto no estaba apropiado Por esto puse el timón en tu mano, bebé Llévame donde quieras, dale navega, solo navega Te doy mi tiempo si tú te entregas En la isla del amor, en la isla del amor 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 Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuenten las horas que te quedan pa' volverme a ver Él es el badito de papel Me haremos un juicio Y a la isla del amor En la isla del amor Él es el badito de papel Él es el badito de papel Él es el badito de papel ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!